Los 27 minutos del primer tiempo, hay falta sobre Patricio Leroy, se apresura Juan Soto en poner en movimiento el balón. La recibe Lucho Murri con pierna derecha, impresionante disparo, Marco Cornés absolutamente parado, mira pasar la pelota. En cámara lenta, el disparo formidable de Lucho Murri, 27 minutos y Universidad de Chile se ponía 1 a 0 en ventaja. Comienza a presionar y tras el taco precioso del chico bravo, aparece Lucho Murri a los 35 minutos del segundo tiempo. En una espléndida jugada Murri, la figura del partido, para poner el definitivo 3 a 1 a favor de Universidad de Chile sobre Antofagá. El cuadro azul entonces, a la espera de los resultados de mañana, se consolida como líder en este campeonato nacional. Esta jugada fue tremendamente conflictiva, polémica. En los 6 minutos recién del segundo tiempo, Romero para Ariel Beltramo y este es el pase para Luis Murri. Anota el primer gol, venciendo a Walter Cordero el meta de Osorno. El reclamo inmediato de Walter Cordero, que corre, miren ustedes, persiguiendo como cancerbero, como un marcador. Arbitraje de Eduardo Gamboa, 25 mil personas. Y en el segundo tiempo logra la U, con ese remate media distancia de Luis Murri, batir la resistencia que lo puso el conjunto dirigido por Guillermo Páez. Buscó la U por todos los conductos hasta que ese zapatazo de Murri, a los 18 minutos... Después se enfrenta como local a Rangers, el centro de Arancidia. Busca ahora Murri y el gol del triunfo, gana la U por la cuenta mínima, el cuadro Tolquino. ...en el campeonato y poner el 2 a 0. Y faltaba Murri a los 32, que rompe una sequía goleadora desde mayo del 97, para anotar su primer gol en el campeonato, obviamente, y poner un 3 a 0 rotundo en esta primera parte.